¿Qué tal afición? Sean bienvenidos nuevamente más a un vídeo de nuestros Pumas. Aquí, en Identidad Puma, podrás encontrar las noticias más recientes del club hasta el momento. Sin más que decir, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comenzamos! Pumas cerca de fichar al defensa Mauricio Martínez del Racing. El conjunto de los Pumas está en la búsqueda de un defensa central que supla la baja de Johan Vásquez. Y el zaguero del Racing, Mauricio Martínez, parece ser el elegido de la directiva de los universitarios para reforzar la plantilla para lo que resta de la apertura 2021. De acuerdo con información de medios argentinos, las negociaciones entre Martínez y el Club Universidad Nacional están muy avanzadas. Incluso afirman que el nuevo cuerpo técnico de la academia ya tiene conocimiento de la posibilidad de que salga de la plantilla para emigrar a México. El caramelo, como es conocido al zaguero central, fue también dirigido por Gerardo Martínez. Martínez estaba en el banquillo de la selección argentina y lo tenía considerado para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y a pesar de la renuncia del Tata, el defensor acudió al torneo y fue titular en los tres partidos que jugó al Virceleste e incluso le marcó un gol a Honduras. Martínez ha jugado para la Unión Santa Fe, Rosario Central y Racing, por lo que Pumas será su primera experiencia fuera del balompeo argentino, en el cual debutó en 2013 y llegaría a Pumas con un préstamo con opción a compra. Martínez en toda su trayectoria ha jugado 129 partidos, ha anotado 10 goles, ha asistido en una ocasión y cuenta con 22 tarjetas amarillas y 2 rojas, en 9.773 minutos jugados. En la actual temporada, Martínez ha jugado 6 partidos de 8 posibles, teniendo un 50% de cuota en el once inicial, un 59% de minutos jugados y un 0% en participaciones de gol. Según Transfermark, su valor ronda a los 425.000 euros. Con su posible incorporación, los Pumas estarían cerrando su plantilla para la apertura 2021, torneo en el que marchan en el último lugar de la clasificación con solo dos puntos y una crisis de resultados desde el torneo anterior. ¡Gracias!